El melodrama marca el debut en Telemundo de la primera actriz mexicana. El medio artístico mexicano lloró el fin de semana la muerte de Elena Rojo. La primera actriz mexicana de cine, teatro y televisión perdió la vida el sábado a los 79 años. Rojo, quien dejó huella en el público con inolvidables telenovelas de Televisa Univisión como Amor Real, Mundo de Fieras, Cuidado con el Ángel y Por Ella Soy Eva, entre otras. Grabó el año pasado su último melodrama, Vencer la Culpa, historia que Univisión transmite actualmente a las 7 de la tarde. Hora del Este, con Claudia Martín, Gabriela de la Garza, Matías Novoa, Carlos Ferro, María Sorte y Juan Carlos Barreto como protagonistas. Un año antes, la actriz había grabado para Telemundo una telenovela que no llegó a ver al aire ya que la cadena hispana aún no la ha estrenado, El Conde, Amor y Honor. Inspirado en la novela clásica de Alejandro Dumas, este drama de época que protagonizan Ana Brenda y Fernando Colunga inicia en la década de los años 30 con una intensa historia de amor entre Alejandro Gaitán. Colunga, un joven y humilde campesino, y Mariana, Contreras, una hermosa e inquieta jovencita. Pero Josefina de Zambrano, Chantal Andere, la madrastra de Mariana, y Gerardo Villarreal, Sergio Sendel, se propondrán convertir esta historia de amor en un verdadero infierno. Parte de su elenco no tardó en reaccionar a la triste noticia de su partida a través de las redes sociales. Descanse en paz hermosa por fuera y por dentro, escribió Ana Brenda desde sus historias de Instagram. Jessica Koch, quien trabajó con Elena en esta telenovela, también recordó a la actriz con unas sentidas palabras e imágenes de las grabaciones. Un honor haber trabajado contigo, Elena. Te vamos a extrañar, expresó Koch. Aunque la telenovela finalizó sus grabaciones a finales de 2022, sigue sin tener fecha de estreno en el primetime de Telemundo. Yo creo que ellos, refiriéndose a los ejecutivos de Telemundo, lo han ido acomodando de acuerdo a sus tiempos o sus necesidades a como ellos lo tengan planeado, declaró Colunga en octubre del año pasado. Creo que esta serie es una serie interesante donde hicieron una gran inversión. Hay una gran inversión detrás. Hay un grupo de compañeros espléndido trabajando ahí, desde la dirección hasta todos los compañeros actores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!